Sí, Bélgica es lo de siempre, está encontrando mucha posibilidad de enfrente, es muy metido en el juego de ataque, por el hecho de que no tiene una posición fija en el campo, le da ventaja, llega desde segunda línea muy bien, combina bien con los compañeros. Ha sido un inicio de temporada sorprendente en todos los aspectos, obviamente nadie esperaba este nivel en términos de goles. El partido ha sido un partido que hemos jugado bien, que hemos controlado bien, lo que ha marcado la diferencia ha sido el primer gol, que nos ha permitido jugar con más control sin apretar demasiado en el campo contrario. En la segunda parte, con más espacio, hemos acabado el partido. Rodrigo hasta el minuto 75 no podía marcar, en los minutos que ha jugado lo ha jugado bien, ha intentado de marcar, creo que no ha jugado porque quería meter un jugador fresco en frente, con características distintas. A Rodrigo le damos siempre todo el cariño del mundo. El Madrid está jugando bien al fútbol, sí. ¿Desde cuándo? El Madrid siempre juega bien al fútbol. Depende de qué se entiende para jugar bien al fútbol. He visto jugar muy bien al fútbol muchos equipos, lo veo jugar muy bien. Hoy hemos jugado muy bien con balón y sin balón también. Hemos sido muy sólidos atrás. Suamín ha jugado un partido excelente como defensa central por primera vez. Hemos presionado bien, hemos sido compactos. Son todos los aspectos que tenemos que evaluar. Lo hemos evaluado, he mejorado mucho después de la derrota contra el Atlético. Creo que en el aspecto defensivo hemos mejorado mucho. Esto significa que a veces la crítica es bienvenida. Entonces, muchas gracias a vosotros por las críticas después del Atlético. Está bien, está muy bien, se ha adaptado muy bien. Estas son cosas que a nosotros no es que importan mucho. Para nosotros tenemos la suerte de haber, creo que todo el madrilismo tiene la suerte de haber fichado un jugador espectacular. Entonces, estamos muy contentos. Yo como entrenador y toda la afición, como aficionado. Después, mejor o no, no importa. Está con nosotros y estamos muy felices por esto.